hola amigos qué tal cómo están amigas muchos saludos para todos en general amigos deseo que estén muy bien les envío muchos saludos y en esta ocasión amigos les quiero mostrar este set de billetes aquí están de canadá los dos son de 20 dólares en verde pero estos billetes son diferentes amigos este billete que tengo aquí a mi derecha sale en el año 2015 este billete muestra a la reina elizabeth en sus años mozos cuando era una hermosa jovencita aquí en el holograma y aquí veremos un logotipo la corona de la reina dedicado a la reina elizabeth 2 acá en este otro amigos me pasó este lado en el lado izquierdo acá tenemos el mismo billete el mismo logotipo pero acá apreciamos a la reina elizabeth como está hoy en día una adorable ancianita y aquí tenemos abajo en la torre del parlamento dedicada a la paz amigos este billete sale en el año 2011 2013 amigos en color verde idéntico al otro estos dos billetes amigos aquí los tengo se los voy a estar mostrando detalladamente y platicarles el porqué del billete conmemorativo de 20 dólares en esta edición que circula actualmente acompañen los amigos a ver este vídeo les envío saludos y sigan sus suscribiendo a este su canal gracias amigos amigos aquí apreciamos el billete de 20 dólares de canadá este billete que vemos aquí amigos es un billete muy especial es conmemorativo este billete es producido únicamente en el año 2015 allí lo apreciamos allí al frente tenemos la reina elizabeth 2 ahí está la hoja tradicional del canadá la hoja de maple allí vemos también este holograma muy diferente al que les mostré anteriormente en el otro vídeo ahí está amigos y acá también tenemos el anterior ahí está ahí se ve la torre del parlamento la torre de la paz ahí vemos las diferencias amigos en el holograma ahí vemos que está diferente solamente esa parte donde está la ventanita transparente ahí apreciamos los dos billetes amigos ahí están 20 dólares canadienses ahí tenemos pues aquí les quiero mostrar amigos cómo se ve el holograma aquí d en esta franja plateada allí vemos el rostro juvenil de la reina elizabeth 2 de la reina elizabeth 2 ahí está amigos ahí vemos también la parte de abajo elizabeth 2 reina ahí está la corona pues bien amigos este es el frente del billete conmemorativo del año 2015 ahí lo tenemos les muestro rápidamente el otro el anterior para que aprecien la diferencia de verdad ahí vemos la torre del parlamento y arriba vemos el rostro de la ancianita elizabeth 2 la reina del reino unido amigos ahí están amigos ambos billetes vimy ridge france easter monday 1917 after tireless preparation against incredible odds over a hundred thousand canadian soldiers launched a massive attack they surged from the trenches dugouts and tunnels capturing a formidable german position but success came at a high cost ten thousand canadians lay dead or wounded today the canadian national vimy memorial stands on land granted permanently to canada by france as a tribute to the bravery and sacrifice of our service men and women the victory at vimy was not only crucial and ending the first world war but sparked a coming of age for canada giving a young nation a sense of confidence and identity amigos aquí tenemos la parte trasera del billete de 20 dólares este billete conmemorativo del año 2015 aquí apreciamos a la reina elizabeth en este en esta ventanita transparente con ese holograma y plateado ahí vemos el rostro de como lucía ya joven a su izquierda aquí y a su derecha de este lado aquí apreciamos amigos estas flores estas flores amigos son conocidas como popis y se embolizan la paz amigos aquí tenemos la parte que más me gusta de estos billetes el investigar para ustedes la historia de estos billetes este monumento que aquí vemos amigos está o fue urquido en en el país de francia amigos esto está en bim y bim y rich memoria hoy en día es turístico fue designado como patrimonio de la humanidad en mil novecientos noventa y seis amigos y les cuento por qué este monumento amigos este monumento hace honor a once mil ciento sesenta y nueve soldados canadienses que cayeron en la batalla allí 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 en el distrito de arras en bim y bim y bim y francia allí cayeron estos soldados murieron por esta lucha en la guerra que sucedió que sucedió del 9 al 12 de abril en mil novecientos diecisiete durante la primera guerra mundial amigos este suceso este suceso pues ayudó muchísimo a terminar la primera guerra mundial al ganar ellos esta batalla pues se perdieron muchísimas vidas y muchas más se por se perdieron en la primera guerra mundial amigos es triste pero es un suceso que pasó verdad y pues ahí está este monumento con conmemorando a todos esos soldados canadienses caídos en durante la primera guerra mundial esto en el distrito de arras del 9 al 12 de abril de mil novecientos diecisiete amigos allí vemos ese hermoso monumento amigos por eso es que este billete conmemora a estos héroes amigos un dato más amigos este monumento fue fue como se dice revelado de ver el 26 de julio de mil novecientos treinta y seis fue terminado y abierto al público y pues fue nada más y nada menos que el rey edward octavo quien cortó el listón por así decirlo amigos hoy en día pues es un sitio turístico muy visitado amigos allí en mi mi francia comparándolo amigos con el otro billetito pues ahí tenemos la torre del parlamento esta torre amigos si miramos muy de cerca las manecillas del reloj no sé si alcancen allí apreciar las manecillas de este reloj amigos allí allí podríamos apreciar que estas están paradas exactamente a las 11 amigos y por qué están a las 11 porque supuestamente en noviembre 11 y exactamente a las 11 fue cuando terminó la primera guerra mundial amigos cuando cesa oficialmente la guerra mundial amigos noviembre 11 a las 11 y por eso esta es conocida como la torre de la paz del parlamento amigos ahí lo tenemos este es el billete regular y acá arriba tenemos el billete conmemorativo amigos espero les haya gustado este videito amigos suscríbanse a este su canal de america para más videos amigos muchas gracias por ver el video espero les haya gustado amigos este billetito es muy especial como ya les conté y pues espero les haya gustado amigos espero que sigan suscribiéndose los invito también a seguirme en facebook en instagram con el mismo nombre american banknotes y hasta el próximo video amigos gracias gracias